Bueno, en este video voy a explicarles el método gráfico de una matriz de 3x3 y vamos a empezar con la ecuación número 1. Entonces vamos a empezar también con el eje X. Y cuando, como vamos a despejar X, entonces vamos a ver, vamos a poner que Y es igual a 0 y Z es igual a 0. Y acá nos dicen que 2x es igual a 24 y como este está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, entonces es 24 dividido en 2 es igual a X igual a 12. Vamos a seguir con el eje Y. Entonces, vamos a seguir con el eje Y, entonces X va a ser igual a 0, punto y coma Z va a ser igual a 0. Y es igual a 2Y igual a 24. Como están multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, 24 dividido en 12 lo que quiere decir que Y es igual a 12. Vamos a seguir con el eje Z, que es igual a X igual a 0, punto y coma, Y igual a 0, 3Z igual a 24. Vamos a dividir 24 en 3, que es igual a Z igual a 8. Y esto es igual a 3, entonces lo siguiente que hice fue ponerle un número a cada ecuación, este lo llamé 1, 2 y 3. Y las coordenadas de la primera ecuación que acá están, queda X vale 12, Y vale 0, Z vale 0, Y vale 0, Z vale 0, X vale 0, Y vale 0 y Z es igual a 8. Entonces, voy a seguir con la siguiente ecuación, y acá lo voy a hacer con la ecuación número 2. Entonces, empezamos con el eje X. Como ya sabemos, entonces, Y es igual a 0, punto y coma, Z es igual a 0, y utilizamos la información que nos da la ecuación, 4X es igual a 35. Como está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir, 35 dividido en 4 es igual a X, igual a 8.7, 8,7. Sigo con el eje Y, cuando, entonces, acá empiezo, X es igual a 0, punto y coma, Z es igual a 0. Y, utilizamos la información, 5Y, igual a 35, 35 dividido en 5 es igual a Y, igual a 7, y sigo con eje Z, que entonces, X es igual a 0, punto y coma, Y es igual a 0, Y Z, acá dice 2Z, igual a 35, lo que quiere decir que 35 dividido en 2 es 17.5, que es a lo que vale Z. Y pongo las coordenadas de la segunda ecuación. X, X, Y y Z, X es igual a 8.7, Y vale 0, Z vale 0, Y es igual a 7, X vale 0, Z vale 0, Z es igual a 17.5, X es igual a 0 y Y es igual a 0. Y, y eso es el mes coordenadas de la segunda ecuación. Bueno, y ahora continúo con la tercera ecuación. Bueno, como siempre comenzamos con el eje X, sabiendo ya que Y va a ser igual a cero, punto y coma, Z va a ser igual a cero, y utilizamos la información que son 3X igual a 19. Como está multiplicando, va a pasar a dividir, lo que quiere decir que X es igual a 19 dividido 3, que es, perdón, X igual a 6,6,3. Sigo con el eje Y, X igual a cero, punto y coma, Z igual a cero, Y, que es, 2Y igual a 19, dividimos 19 en 8, en 2, 19 dividido en 2, que es igual a Y, igual a 9.5, 9,5. Y continuamos con el eje Z, que lo voy a hacer por aquí, eje Z es igual a X y Y igual a cero, X igual a cero, punto y coma, Y igual a cero, y utilizamos la información que, bueno, entonces acá nos dice que Z es igual a 19, ya que acá dice que Z valdría un 1, y 19 dividido en 1 es igual a 19, y graficamos las coordenadas de la tercera ecuación, que serían X, Y y Z. X vale 6,3, Y, 9,5, Z vale 19, y acá esto, cuando X vale 6,3, Y vale 0, Z vale 0, cuando Y vale 9,5, X vale 0, Z vale 0, X vale 0, Y vale 0, cuando Z vale 19.